Bueno, acá en la presión de Luis Alvarez, hoy en la siena. Vamos a teneros... 10 puertas ganadas de sienes en el cuerpo. Vamos a ver, con la presión de la presión de Luis Alvarez. Así que vamos a ver, en esta jornada especial, tenemos que estar con los profesores de la tarde, ¡Gracias! 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 Y los aplausos bien fuertes, nuevamente bien fuertes para ellos, efectivos pertenecientes al cuerpo de caballería. ¡Firmes! ¡Saludos! ¡Uno! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!